Y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar Garage 1 Motos Te trae todos los repuestos que necesitas para tu moto Las mejores marcas y variedades Nos encontrás en Avenida Independencia, Esquina Itizengó Y en Zacarías Yancy 655 Donde también tenemos un taller y hacemos servicios y reparaciones Descuento para talleres y cadetes del 20% Garage 1 Motos Yo te invito a caminar sobre la arena Y que puedas al andar dejar tu huella Esa es la idea Dejando huella Así camino por la vida y he aprendido Que no se trata de vivir para mí mismo Es egoísmo Dejando huella Dejando huella Trae la semilla en hora buena Y te muestra el final hasta el principio del camino Dejando huella Dejando huella Te acerca la esperanza y te la entrega Y te muestra este amor como bandera Dejando huella Si puedes creer Verás como se mueven las montañas Si tu fe está el grano de mostaza Lo vas a ver Levántate Yo te invito a caminar sobre la arena Y que puedas al andar dejar tu huella Amigos queridos Hoy como todos los sábados Vinimos a Peluquerías Catanio En 3 de febrero 63 Les presento un poquito lo que es por dentro Veo el salón Pueden encontrar las mejores marcas en productos Hacen make up profesional Reinados Todos los tratamientos para tu cabello Los super recomendamos Dar y amar Muy buenas tardes Bienvenidos a Dar es Dar Hola Eli Buenas tardes Hola Poli Buenas tardes Buenas tardes A toda nuestra amada audiencia A toda la provincia de Salta Un beso enorme Que tengan un hermoso fin de semana largo A pesar de las elecciones Tenemos un fin de semana largo para descansar Así es Va a estar bastante jodidito Y sobre todo por el calor Porque además de la responsabilidad Se suma el calor Bueno Quiero agradecer a Peluquerías Catanio Que nos peinó hoy Miren Estoy bella hoy Nada más que yo me porto mal Y ya me muevo los pelos ¿Ve? Sí Hay que mostrar Mira Eli Tu peinado está hermoso Está hermoso Nos dejaron muy lindos Los chicos de Catanio La verdad Un beso enorme Gracias por la atención Y se lo recomendamos Realmente No se van a arrepentir de asistir En esta fecha Estos peinados Recogidos Especiales Para la fiesta de egresados Sí Este egresado La cena de fin de año Así que recomendadísimo Chicas Especialmente También las que trabajan Las quinceañeras Los que terminan las clases Recomendadísimo Muy lindos Peinado Además manejan muy buenos precios Excelentes precios Excelente calidad Excelentes precios Esos están En pasaje 3 de febrero 63 Y también los encuentran En el shopping El portal Y también agradecemos Que este bloque Auspicia Nuestros amigos De Mac Homero Noeli Sí Agradecemos a Mac Homero Que está también En este momento Viéndonos También dice Que le gusta mirarnos Está copadísimo Con el programa Y la gente Que trabaja con él Bueno Le invitamos Que vayan Y prueben La popular Tapa Arterias Ya conocí El poderoso Sangüe Y la hamburguesa Es grandísima Tuve la oportunidad De ir en estas noches Muy buenos chicos Les recomendamos Que vayan ¿Y dónde es la dirección? Ellos están En Barrio La Fama Calle E. González 101 Para que se lleguen Por ahí En Barrio La Fama Y manejan El horario Desde las 9 de la noche Hasta las 2 de la mañana Bueno Poli Tenemos un programa Muy especial hoy ¿No? Así es Para toda nuestra audiencia Les anunciamos Que este Este sábado Vamos a alargar La primera Y gran colecta En colaboración De los De dos comedores Que hoy lo van a conocer A las encargadas Van a ver el trabajo Maravilloso Que hacen ¿No? Y bueno Como todos salteños Y argentinos Somos solidarios Vamos a estar presentes En esta colecta ¿No Poli? Así es Eli Uno de ellos Es el comedor Este Virgen del Valle Y el otro Es Virgen de Huachana Vamos a estar colaborando Nosotras también Con ellos Y llevando a cabo Esta colecta Hasta aproximadamente El 10 O 15 De diciembre Para juntar La máxima cantidad De alimentos Posible Gracias a ellas Es posible también Que se haga Una cena De navidad Y de año nuevo Para niños Y abuelos Así es Tuve la oportunidad Como institución Como fundación De poder llegar Hacia ellos Y también como persona La verdad Son muy queridas En su barrio Y un ejemplo A seguir ¿No? Porque hoy en día Nadie Quizás deja Porque vivimos En una generación Que estamos muy estresados Y a veces Queremos descansar Pero ellas no Se ponen el corazón En la mano Van Y colaboran Para las personas Que no tienen Uno de los comedores Asiste a más de 200 chicos Y el otro comedor Abuelitos Es increíble Lo que preparan Tomarse el 24 de diciembre El 31 de diciembre A preparar los alimentos Para estas personas Que necesitan Le pedimos a todos Que colaboren Hacemos una gran campaña Tengamos un hermoso Medio de diciembre Que se viene Mediado ahora De noviembre y diciembre Y hagamos esta inmensa Colecta Para que este año Todos esos chicos Y los abuelitos Tengan un alimento En su mesa Así es Por eso pueden llegarse A los tulipanes 463 Y comunicarse también Por el 6090271 O al 3876-120-065 Por whatsapp Y bueno En el caso De que quieran De que nosotras Pasemos personalmente A buscar los alimentos Estamos disponibles Y lo podemos hacer Yo y Eli Así es Nos dejan un mensaje En las redes O en los teléfonos Que acaba de pasar Pauli Y vamos Nosotros no tenemos Ningún problema Y hay mucha gente Que está interesada En esto Y ya se están Prestando para colaborar Con los vehículos Y todo Así que el que quiera Nos llaman Nos avisen Y nosotros pasamos A recolectar ¿Te parece que la presentemos A las mujeres? Ya no veo la hora Bueno Vamos a comenzar Primero Con la señora Paulina Burgos Bienvenida Paulina Una mujer estupenda La conozco hace años Hace unos trabajos geniales ¿No? En lo que es Un trabajo social Sí ¿No? Y tiene una gran historia De vida Porque la señora Paulina Pauli ¿No? Que ella tuvo cáncer Sí Y a pesar de que se recuperaba Un par de días De la operación Siguió cocinando Para sus niños Y pidió colaboración A las mamás Y lo siguió haciendo Hasta el día de hoy Sigue cocinando Para esos niños Y además Luchando por el barrio ¿No? Por estar siempre presente En nuestro comedor Las he conocido Y bueno Para mí es duro Hay veces Pero sé que tengo Que salir adelante Es lo que me motiva Estar con nuestros niños Nuestros abuelos Y hace poco He tenido hasta gente De Isla de Caña Ayudando Que hoy me mandan saludos Y yo creo que El haberme operado De cáncer Para mí fue seguir adelante Seguir una lucha Y una gran amiga Que encontré en el camino Que llegó a mi casa Y que me dio Una mano grande también Así que Bueno Esa es mi historia Seguir y seguir en la meta Creo que es la que me da Para seguir con mis niños Que yo los amo Y cada uno Tiene una historia Entonces es lo que a mí Me motiva Seguir adelante Quizás ya son Chicos de 16 Que ya son papá Pero hay veces Yo llego O hay veces Me ven con las bolsas Y ellos corren Alcanzarme Ahí viene doña Paulina Esa es mi historia Muy bien doña Paulina La verdad que sí Es para nosotros Es especialmente Porque este programa Se dedica justamente a eso Y con eso fue el objetivo De hacer este programa De dar Es dar Poner un poquito de corazón Y mostrar a las personas Con inmenso amor A la sociedad Como usted Y como otras personas Que también Le gusta Ayudar al bienestar Del que no tiene El que está Bueno Presentamos La del comedor Virgen del Valle También La señora Gladys Gladys Mercedes Arias ¿Cómo le va? Buenas tardes Y gracias por la invitación Y gracias Por haberse Me partícipe de esto Mi historia es Voy a ayudar Le comento Doña Gladys Tenía su pareja Que hoy no está Ella Ella sabe Siempre colaboraban Con la gente del barrio Y ella se quiera ¿Por qué? Porque a pesar Que no estamos lejos Del centro Igual que el barrio Se ven muchas necesidades Y ella sacó La fuerza de ahí Del duelo que tenía Sacó la fuerza Para poder ayudar A las personas Que necesitan ¿No? Y rodearse De cariños Más en las personas Grandes ¿No doña Gladys? Asiste el sábado ¿No? Yo hago los sábados Y domingos Porque los días de semana Hay merenderos Y hay comedores Entonces los fines de semana No hay Y la gente La necesidad del barrio Es muchísima Donde yo vivo En la orilla del río Es mucha necesidad De los niños De los jóvenes De los ancianos De los chicos Con adicciones Tengo mucho Y a mí me Esto a mí me motiva Para seguir Porque Ya va a ser tres años Que inauguré El merendero Porque Si yo no estoy ahí ¿Qué iba a hacer de mí? Claro Mi pareja se fue Me dejó Y bueno Tenía que buscar Un lugar Donde yo Estar bien Y sacar a mi familia A mis hijos Adelante Y bueno De ahí yo trabajo Sábado y domingo Sábado es la merienda Los domingos la cena Claro Porque Los colegios Les dan la merienda A los niños Los días de semana Y los fines de semana Quedan a la deriva Quedan a la deriva Y hay chicos Que vienen Que no tengo pan Que no azúcar Que la leche Que mamá con chicos Y abuelitos Que Que no Necesitan mucho Es mucha gracia Te comento Poli He visitado Como institución Y como particular He visitado El comedor de Gladys Y ella tiene Todos sus hijos Su hijo también Tienen un buen corazón Igual que ella ¿No? Y trabaja a la par De ella Preparando la merienda Y cena Se dan vuelta Pone ella La mayor parte De los meses Poli Puso de su bolsillo De su pensión Sí Para poder darle Comer a abuelitos Que vos vas a ver Muy grandes Personas de 80 90 años Que van Y hacen fila O ya saben Que ella va a cocinar A tal hora Y están esperando En la placita Así Y va Esto a veces Uno no lo ve No lo ve Porque el diario De nosotros De estar muy ocupados No lo vemos ¿No? Y lo ven justamente Las personas Que están cerca De esta gente Que necesitan Como las personas Que tenemos Muchos chicos Con adicción En la ribera del río ¿No? Y vos lo vas a ver Que ellos esperan Al frente de la plaza Esperan Por el té O por la cena Que ella le pueda dar Un sábado Y un domingo Sí Yo trabajo en esto Porque me gusta Hemos trabajado Con mi esposo También le gustaba Hacer esto Y bueno Ahora a mí me gusta Y tengo la ayuda De mis hijos De mi hija Que me acompaña ahora De las otras chicas Hasta de mis nietos Porque ellos se prestan También a A ayudarme A colaborar Ahora vienen los viejitos Que le ayudan A cruzar la calle O a llevar la merienda O la cena Y bueno Y a veces La cantidad Las pocas cosas Que me dan Es mínima Y siempre tengo Que estar sacando De mi bolsillo O metiéndome En cuentitas Ahí Y decir Bueno Esto hago Aquello hago Para esto Para aquello Si es el día del niño Si es el día del rey Yo lo hago Y sale De mi bolsillo A pulmón Y nadie Me da nada Ahora hice una lota Pero de aquí Allá Para acá Para las mamás Buscando de todos lados Y hay personas De gran corazón Que ayudan Desinteresadamente Y Me colaboraron Pero de ahí Yo La mayor cosa Es que yo Meto la mano En el bolsillo Y salgo Y compro Y les doy Me parece que también Es un tema De difusión ¿No? Que quizá uno No tiene las herramientas Para hacerles llegar A la gente De la ciudad Y de otros alrededores Que quizá tienen La posibilidad De colaborar Y no sabe Que usted Está ayudando Entonces Por eso Aprovechamos este medio Para hacer visible esto Y el comedor ¿A dónde queda? En el barrio Solís Pizarro Las Garzas Aquí en el Chajá 1910 Está frente a la placeta De Que se llama Virgen del Valle Sí Porque hizo Mi esposo La hizo a la gruta Y ahí está La Virgen del Valle Ahora ya nos toca Hacer la fiesta De ella Que es el 19 de noviembre Comienza la novena Hasta el 8 de diciembre Perfecto Por eso creo que la idea Y tu gran corazón Poli Y te apoyo en esto De que comencemos hoy Con la gran colecta Como habíamos hablado Durante la semana Habíamos trabajado Comenzamos hoy Con la gran colecta Para los dos comedores ¿No? Que se prendan Toda la sociedad Todo nuestro Nuestra persona Que novena A nuestros amigos A los oficiantes Que hagamos un gran trabajo Solidario Hasta el día 15 de diciembre ¿No? Es la fecha que se cierra Hasta el 15 Hasta el 15 de diciembre Donde ustedes serán testigos De cada cosa que se reciba Se entregan a estos dos comedores Doña Paulina Ella también Se prepara siempre Para hacer Los chicos Los reyemagos El día del niño Papá Noel Ella tiene un gran corazón Con los niños Impresionante Los niños Como las siguen A Doña Paulina Ahí colaborando también Son su debilidad Sí Aparte Doña Paulina Queremos hacer No hay pan Y dice Tengo la harina Y vienen mamás Del autódromo De varios De varios lados A decir El barrio del autódromo Hasta de Velata Iban a hacer el pan Y bueno Yo hay veces Les digo Hoy hemos alargado Una rifa Que gracias a Dios Estamos teniendo Resultados Porque ya vienen Fechas que son lindas Las de Navidad Donde nosotros Hamos un pesebre Donde van los niños A rezar Todas las nueve noches Del niñito Dios Y después Hacen Baile Cada niño Y bueno Entonces Después El día 24 Le hacemos Una cena Y tenemos Ya rey Encima O sea Que son las dos Fiestas Que se festejan Y siempre Se está pidiendo Donaciones Nuestro comedor No es subsidiado O sea Que se mantiene Mayormente Con colaboraciones De distintas personas De distintas personas Empresa Tenemos una empresa Que nos colabora Hace años Con el gas Porque en mi comedor Hace ya 19 años Que está Y nunca lo pudimos hacer Ni de provincia Ni de nación Así que Por eso conocí a esta gente Para mi hijo Ya se casa Tiene su último bebé Pero yo sigo En mi lucha Que es lo que a mí me gusta Trabajar para la gente Para los chicos Hacer algo bueno Y yo creo que ellos Son lo que ellos ven Es lo que ellos van a hacer El día de mañana Yo he tenido uno solo Pero la vida me dio Muchos hijos Y muchas cosas hermosas Y agradezco a cada uno De la gente Que voy conociendo Porque cada uno Tiene una historia Como Soria Que la conocí A usted Que llegó a mi comedor Y cada uno Tiene una historia Entonces Siempre es bueno Como yo digo Si yo doy Lo doy de corazón No esperando Que me den algo más Si no Se lo entrego de corazón Yo sé que Dios Me va a dar El doble Y siempre digo así El doble Porque por ahí me dicen Personas ¿Por qué trabajás? Si tenés tu marido jubilado Tenés una pensión ¿Para qué viví tu vida? Y no Le digo Yo soy feliz Haciendo lo que yo hago Y yo creo que Cuando uno lo hace Con el corazón Recibe los premios grandes Eso te iba a decir Yo les cuento Bueno Yo vengo de una familia Muy humilde Estoy sumamente agradecida Con ustedes Porque Esto Cambia Esto cambia La vida de los niños Es muy importante Que ellos tengan A dónde acudir A dónde se sientan bien A dónde les brinden Un plato de comida En el colegio Que a mí me tocó En la escuela Que a mí me tocó Hacer la primaria En el campo A mí me daban de comer Aparte No había un día Que yo no fuera Porque me daban de comer Entonces Uno Un niño Que está en una situación difícil Lo primordial Para esa criatura Es la comida Yo no recuerdo Haber No haber tenido Hambre O sea Era una criatura Que quizá me acostaba A dormir Con la panza vacía Entonces Gracias Gracias a ustedes Por darle tiempo A los niños Que más necesitan Y también Que hablábamos Noeli De los adictos Que hoy en día No tienen a dónde ir Tampoco Y que son aislados Y discriminados En la sociedad También Sí Por eso Eso justamente Quería decir De que Gladys Y Paulina No solamente Alimentan a niños Y abuelos Y a jóvenes Porque también van jóvenes En situaciones de calle Sino que ellos hacen contención Las dos son mujeres estupendas Buscan capacitarse Buscan capacitación A veces A mí me tocó Ver que doña Paulina Cuando tuvimos Activar Adolescencia En la fundación Ella puso también El bolsillo Doña Martita Llevemos a los chicos Afuera del barrio A que vayan a conocer A otros chicos De otro barrio Y estos chicos Fueron campeones Del comedor de ella Fueron campeones Y viajaron A Santa Victoria Oeste Allá el intendente Lo recibió muy bien Conociendo Estaban muy emocionados Porque nunca habían salido De su barrio De su zona Y estaban tan emocionados También como doña Gladys Que cada vez Que hay una capacitación En otro barrio Ella va caminando Con las mujeres O hay algún evento Y va caminando No va a creer Pero ella va caminando Con las mujeres Van, cruzan su barrio Todo Y ella participa No solamente alimentan Las pancitas de los chicos Que no tienen De los abuelos Que hoy no tienen También contienen A su gente De su barrio Es un gran trabajo Yo me siento orgullosa De haberlas conocido Y creo que esta coleta La vamos a hacer Con todo el amor del mundo Este año No van a sentirse sola Eso es lo importante Va a tener Todo Salta Colaborando con ustedes Y esto lo vamos a hacer Entre todos Ustedes también van a hacer Participio Y lo vamos a pedir Entre todos ¿Sí? Bueno Gracias a ustedes Por invitarnos Y vos Martita Que siempre Cuando te necesite Has estado ahí Te agradezco un montón Puede haber puerto En mi camino Me acuerdo Un día Domingo Llegó en el auto Que es Un comedor Llegó con Con su esposo De ahí empezamos A conversar Y bueno Hasta el día de hoy Pasa que ese domingo Este Nosotros estábamos volviendo Con Claudio Que hoy es mi ángel Y vi mucha gente Y ella estaba Con su hijo Haciendo fuego Y estaban En la esquina De su casa Entonces me acerqué A preguntar ¿Qué? Y de ahí Bueno Dije no Si esta mujer Se toma un domingo Para poder brindar A las personas Que no tienen Y nosotros ¿Por qué no? Es como siempre Lo digo en los programas El mayor regalo Que nosotros damos A los demás Es su tiempo Y un poquito de amor Hacemos un mundo mejor Y sacamos a gente adelante Entonces Esto creo que por eso Nos unió a nosotros Hacer este programa Y tenemos Nos sorprende Porque conocemos A gente que realmente ayuda Desinteresadamente Como ustedes Ayuda Y son mujeres De muchos ejemplos Son ejemplos Para sus vecinas Son ejemplos Para sus hijas Son ejemplos Para su nieta Doña Paulina Tiene a su nieta Hermosa Que también colabora Al 100% ahí Y nunca tiene Pero de nada Hay que hacer Sí que hay que preparar Así Al 100% Sí Yo es de mi nieta mayor Que es la que En Facebook Hay varios mensajitos Voy repitiendo Las líneas de comunicación Tenemos La niña fija Sí Que se pueden contactar Con nosotros Al 6090271 Ya sea si se quieren Comunicar por teléfono Y por Whatsapp Al 387-6120-065 Bueno en Facebook Nos están mandando Muchos mensajitos Para las dos A ver En realidad dice Las felicito por el programa Somos Cadir y Lucía Ese es mensaje de Eduardo Moya Cadir Lolis Vázquez dice Gracias por apoyar Este hermoso proyecto Alegló dice Qué buena esta señora Es un amor Es un amor Es un amor al prójimo Las mujeres encargadas De los comedores Son merenderos De gran amor Por corazones inmensos Por corazones inmensos Y hace mucho Y hace mucho por nuestra comunidad El barrio Santa Lucía Y me dijo Cuando ustedes necesitan Yo estoy acá Vengan Nosotros vamos a colaborar Es inmenso el trabajo que hacen Y los felicito Y bueno Ahora ya debe estar Ya conoce el canal Ya conoce el programa Así que vamos a tener a don Pedro Molestándolo ahí Para este fin de año Tiene que ser el primer colaborador también Tenemos premio hoy Mira Nos entusiasmamos con las chicas Y nos olvidamos del premio Que nos dieron para hoy Sí Así es Por favor Whatsapp Al 3876-120-065 Y van a estar participando Por dos docenas de empanadas Que es cortesía de Luli Betancur Así es Sí Luli es, ¿no? Son riquísimas Nosotras En nuestro grupo de amigos Y compañeros de trabajo No se van a arrepentir Es de lo de Luli Roticerías Y ellos están En Pedro Pardo Avenida Yrigoyen De lunes a viernes De 11 a 16 Y jueves Viernes y sábado Que sería fin de semana De 20 a 23 también Además del horario de la mañana Luli Poli Te cuento que Luli Nos vio desde el primer momento El programa Ah, no me dios Sí, sí Luli Así que le mandamos un beso grande Y bueno A todos participen Manden su mensaje Por WhatsApp Por WhatsApp y Facebook Van a estar participando Así que el sorteo Lo hacemos Último momento, ¿no? Sí Antes del cierre del programa Hacemos el sorteo De las dos docenas Lo pueden retirar hoy Hoy lo pueden retirar O mañana Cuando guste Mañana domingo Comer a media mañana Unas empanadas Ay, por Dios Bien salteña, ¿no? Comer unas empanadas Y bueno Y se presta Porque hace calor Así que bueno Muchas veces son las 10 de la mañana Y a mí me da ganas Se me antoja Se me antoja Ahora con Luli No te vas a arrepentir Bueno Entonces Tenemos a ustedes Como anfitrionas Para esta fiesta La cena Me gustaría hacer una pregunta ¿Estamos con tiempo? Sí Cortito Cuando prepara Doña Paulina Esa noche del 24 Porque son fechas Muy especiales Y usted Que debe estar Alborotada Con tanto preparativo Para recibir a su gente ¿Cómo lo llevan? Al igual que usted Doña Gladie Es la misma pregunta Comenzamos con usted Doña Paulina Bueno Es con tiempo Empezar a pedir Las donaciones O hay veces Llegan las donaciones Y bueno Este año Yo decía Las mamás me decían Parece que este año No va a haber cosas Doña Paulina Porque la vida está cara Y está subiendo Todos los días Yo creo que no va a haber Pero sin embargo Le doy gracias A la Virgen de Huachana Que es la patrona De mi comedor Se abren muchas puertas Unas fueron ustedes Y yo Hay veces me dicen ¿Vos crees tanto En los santos? Sí, yo creo en los santos Porque yo veo Que llega La fiesta esta Como es el día de ella Llegan las donaciones Es para los chicos Y llegan de un lado Del otro Siempre hay una donación Siempre hay una puerta Que se abre O sea que yo siempre Le pido a ella Y le pido con todo Mi corazón Que siempre haya Para darle a esos chicos Porque como muchos Por ahí me dicen Cobran las madres planes Pero yo veo Que a veces no alcanza O a otras Hay veces Una más que otra Y yo a veces Ahí está la foto Siempre están mis niños Con sus manteles Con sus platos Con sus vasos Y siempre agradeciéndole A cada uno De los padrinos De mi comedor Que ya me conocen Y hace 18, 19 años Que ya voy Con este comedor Así que yo Muy agradecida De ustedes Y le pido a Dios Y a la Virgen Que me las ilumine Y en especial A Soria Que yo sé Que ella Perdió un ser tan querido Y yo sé Que ella Le va a dar Todas las fuerzas Para que siga adelante Conozco a toda Su familia Su madre Que también le pido En cada oraciones Para que salga Porque es una mujer Muy luchadora Y a esta niña También que la conocí También Ojalá que se abran Todas las puertas Ahí vamos a estar Para ayudarte Muchísimas gracias Y pensaste ¿Qué vas a hacer? Perdón ¿Pensaste qué vas a hacer De comida? Como para que tengamos Un panorama A ver si hay que pedir Algo especial Lo que nosotros Lo hacemos más práctico Siempre ya sea El pollo Que compramos Lo metemos al horno Para las mismas madres Más fácil Entonces yo le decía Por ahí Este año Queríamos ver Si es que podíamos Hacerle sanguchitos Algo así Con cosas nuevas Digo bueno Si Dios y la Virgen Nos da Y nos podemos Ponerle sanguchitos Un poco de pollo Algo surtido Garrapiñadas Nada de todo Y porque le entregamos También un bolsoncito Navideño Eso estaba viendo Sí Tenemos un padrino Que es Gustavo Bacarella Del 9 Que él todos los años Nos colabora Con los bolsones Y hay veces Cuando no llega Con esos bolsones Faltan Siempre armamos Algo nuevo Pero siempre Como yo digo Ya este año Lo hablé con tiempo Me dicen No, está fea La situación Entonces Pero algo Vamos a colaborar Viste que Dios Siempre nos guía Y nos manda En el camino Mira Surgió Paulina La idea La idea de Poli Que ama Ella hacer Este tipo De cosas También Y dijo Hagamos Y largamos Este sábado La coleta Así que chicas Nos vamos a poner En campaña Todo A todos A colaborar A trabajar Todos Para estos comedores Y esta fiesta Que tenemos tiempo Tengan ellos Un plato de comida Para brindar A esos niños Doña Gladys Usted Como se prepara Siempre Los 24 y 31 Igual que doña Paulina Hacen La fiesta Este año La veo difícil La veía difícil Pero con Con la ayuda De ustedes Creo que Voy a lograr Hacerle Algo especial Para ellos Algo especial Será que Lo brinda En mi caso Será que Yo le lleve A cada uno Que tengan Que compartan Con sus familias En sus casas Pero voy a hacerle Lo posible Para que ellos Tengan Un plato de comida Todos Los niños Los ancianos Los chicos De la calle Voy a trabajar Duro para ellos Como siempre Lo he hecho Y bueno Y agradecerles A ustedes Por la colaboración Y hay mucha gente Desinteresada Que yo Levanto el teléfono Ahí están Entonces Muy agradecida A la Virgen del Valle Que siempre es Mi guía Era la guía De mi esposo Y ahora La guía mía Así que bueno Bendiciones Para todos ustedes Y gracias Martita Y gracias Por conocerla Y bueno Bueno Y usted pensó Algún menú Para Nochebuena Ya no estamos preparados El menú Antes de irnos Yo soy la fanática Del fideu casero Ah Qué buena idea Eh Haré 10 kilos Con salsa De carne De pollo Harina Entonces vamos Buscando harina Harina Huevitos Huevitos Ya casi Cerca De la fecha Y carne Sí Carne Sí Él les haría Y les digo Que vengan A cenar O Tenemos freezer ¿A dónde guardar? Sí Tenemos colaboradores Mac Homero También Se ofreció Buenísimo Así que tenemos Muchos colaboradores Que van a ayudarnos Así que a todos Lo vuelvo a invitar Qué insistente Pero volvemos A invitarlo a todos Que hagan llegar Sus donaciones Al canal Acá se va a hacer La copia de todo Y ustedes van a ser testigos De dónde llega Cada donación De ustedes Que lo brinden Con todo el corazón Ya es momento De despedirla La verdad Que me es encantado Que estén más tiempo Son personas Que aprecio muchísimo Y las admiro Por el trabajo Social que hacen ¿No? Y a vos Poli Por haberle dado La oportunidad A esto Porque Poli Le surgió esta idea Y A mil A mil Las dos somos iguales Una peor que la otra Ahora vamos a estar A full con esto Y bueno Lo más lindo Es que lo vamos A televisar todo Cada pasito que demos Cada cosa que recojamos Que nos donen Todo Todos vamos a armar video Les vamos a mostrar A todos Para que vean A dónde van Sus colaboraciones Y Gladys Antes de despedirme ¿Qué sentís Cada vez que va Un chico Con problemas de adicción A recibir una ayuda Tuya? Me parte el alma Me parte el alma Y me siento impotente De no poderlo ayudar Eso lo Tuviera yo Las posibilidades Y la forma De sacarlo de ahí Lo saco Y yo lo hablo Lo sigo Y A veces me siento impotente Porque no encuentro La ayuda Decir Bueno Deja eso Porque lo haces Y a veces Es difícil Es duro Muy, muy Y muchas veces Son personitas Que están muy lastimadas ¿No? Y que tienen Su corazón partido Sí Y cariño Un cariño Un abrazo ¿No? Les cambiaría Una semana entera Quizás Sí No, yo por ahí vengo Lo reto Lo agarro La mano Lo abrazo Lo aprieto Y yo me llena Y eso me llena A mí me llena Y bueno Y a los chicos Cuando me ven Me ven Que soy allá Se va a cocinar Así ¿Qué va a hacer? Arroz con salsa O un guise de lenteja Bien ¿Tenemos el tapercito? Sí Y eso a mí me llena Me llena Me llena Como dijo Paulina Tiene un hijo Que Dios lo mandó Pero la vida misma Le mandó cientos de hijos Cientos de nietos Y bueno Podemos repetir El comedor De cada una Ya que nos vamos a la pausa Y repetimos El comedor Gracias a las dos Por haber venido Gracias Paulina Gracias Gladys Virgen del Valle Está en Barrio Solís Pizarro El Chajá 1910 Y Paulina Burgos Está en Virgen de Huachán Comedor Virgen de Huachán En Barrio Colinas ¿Así es? Sí Bueno Entonces la despedimos Le pedimos que Participen en esto También estén al pendiente Los que los llamen Le digan que quieren dejar las donaciones Nos avisen Nosotros las pasamos a buscar Y bueno Gracias Gracias Por lo que le dedican A las personas que no tienen Por ahí No es el trabajo de ustedes Es el trabajo de otras personas Que les correspondería ver Pero le agradezco Le agradezco Que ustedes tengan ese tiempo Y ese corazón enorme Para cada una de las personas Que necesitan La bendigo a las dos ¿No? Y bueno Vamos a ver Nos vamos a encontrar El día de la entrega De la colecta Así es Bueno Gracias a las dos No Gracias a ustedes Por invitarme Bueno Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Con Luis Ruezgas Que nos tiene que contar Sobre la moringa Una planta milenaria Que es buenísima Para la salud Ya volvemos con Dar es Dar Cuando el mundo te pregunta El por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Porque da Bueno